Pienso mucho en ti, California y tu es mi corazón, solo es para ti No quiero vivir sin estar junto a ti Mi vida no es alegre y feliz Solo el recuerdo de otro tiempo pasado Me alegra mucho la vida tan lejos de ti No quiero vivir sin estar junto a ti Mi vida no es alegre y feliz Solo el recuerdo de otro tiempo pasado Me alegra mucho la vida tan lejos de ti Quiero saber que pronto volveré a ser feliz Pienso mucho en ti Tan lejos de ti Tan lejos de ahí Pues mi corazón Solo es para ti Pues mi corazón Solo es para ti Solo es para ti Solo es para ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti